¡Buenos días, Anabel! ¡Toma tu biberón! ¡Revisaremos el pañal seco! ¡Entonces necesitamos la bacínica! ¡Siéntate! ¡Orinaste! ¡Qué bien! ¡Anabel! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Mira qué hay en la caja! ¡Un traje de baño con ovejas! ¡Y un moño! ¡Los flotadores! ¡Y la toalla! ¡También con ovejas! ¡Ahora vamos a aprender a nadar! ¿Nos cambiamos? ¡Qué guapa estás, Anabel! ¡Te pondremos los flotadores! ¡Listo! ¡La bañera está llena! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡Te gustó! ¡Te sale muy bien nadar! ¡Ahora puedes ir a la piscina grande! ¡Es una piscina, Anabel! ¡Te gusta! ¡El agua está caliente! ¡Y estas son pelotas! ¡Nos quitamos la toalla y vamos a nadar! ¡Suscríbete al canal! ¡Te gustó! ¡Quitémosle los flotadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!